El presidente de la Nación, Alberto Fernández, recibió esta tarde en la Casa Rosada a la gobernadora de Río Negro, Arabella Carreras, con quien conversó sobre la situación que se está viviendo en la zona de Villa Mascardi, localidad ubicada al sur de San Carlos de Bariloche. Luego del encuentro, en declaraciones a la prensa, la mandataria provincial señaló que habían coincidido con el jefe de Estado en la necesidad de crear una mesa de diálogo con la participación de distintas fuerzas políticas de Río Negro para buscar una salida al tema generado con un sector de la comunidad mapuche. En esa dirección, Carreras destacó que Fernández habló con la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Lozardo, y se va a involucrar directamente ella en la solución del problema e incluso ofreció ir a Río Negro personalmente a trabajar sobre la cuestión. En referencia al conflicto, la gobernadora dijo Me preocupa y no se trata de mi persona, sino de los vecinos que viven en Mascardi, a la vez que consideró que ese grupo tiene sus reivindicaciones, pero debe hacerlo en el marco de la democracia, en el cumplimiento de la ley. También subrayó que tuvo con el presidente un muy buen diálogo, como solemos hacer, realmente con mucha escucha y mucha coincidencia respecto del análisis de los problemas y cómo encaminar las soluciones.